Casi al finalizar el plenario se puso también en consideración de todos los que estábamos allí presentes el comunicado en relación al escenario que se está viviendo en pos de, de alguna manera, estar a disposición para restaurar las posibilidades de diálogo, de acuerdo, la paz social en un contexto de celebrar 40 años de democracia. Creo que debemos bregar de manera colectiva sin diferencias respetando las diferencias por la paz social de los ciudadanos y el respeto por los derechos constitucionales. Así que ese fue un poco el eje del comunicado el cual también fue apoyado de manera unánime. Y el observatorio de nuestra universidad también realizó un documento sobre este tema. Así es, justamente lo vi en las redes sociales también, bueno, comunicado de prensa. Así que creo que desde diferentes abordajes en materia de derechos humanos en materia de derechos institucionales se expresa, de alguna manera, la necesidad de bregar por la paz social.